Es un momento un poco chistoso ahora. Mi hermano era uno de los que me entrenaba durante el pentatlón, que pasé al heptatlón. Entonces dentro de esa categoría tenía que brincar vallas, 110 con vallas. ¿Cuál era el problema? Que cada vez que yo brincaba las vallas le pegaba con la rodilla y estaba quebrando las vallas que en ese tiempo eran de madera. Entonces desgraciadamente me comenzó a regañar y nos hicimos de palabras. Yo agarro y le digo, ¿sabes qué? Olvídate de eso, yo no voy a seguir brincando, quédate tú con tu atletismo y me voy a jugar a béisbol. Y así fue como comenzó. Y tuve la oportunidad de que me vieran los Goyers y otros equipos de grandes ligas en Pastegé. Yo estaba cursionando en Pastegé en 1991, mi padre era el director de la academia, entonces era un caso especial y yo con 15 años participé ahí adentro. La gente estaba viéndome, muchos scouts querían firmarme, pero no podían porque yo tenía solamente 15 años y la regla decía que era casi para cumplir 17. Entonces el que tuvo más acercamiento con nosotros fue May Brito, que habla con mi papá, con mi mamá, y es cuando ellos ya llegan a un acuerdo para firmarme y pertenecer a los Goyers, el cual me mandan a la instruccional en 1992, no, en el 91, perdón, a Arizona. Y después allá hago mi debut al año siguiente con Jacky de Obregón y luego profesionalmente en Estados Unidos. El primer sueño es llegar a grandes ligas, pero ya ves que una vez que llegas a grandes ligas tu siguiente sueño es jugar la Serie Mundial y tener la oportunidad de comenzar el primer juego de una Serie Mundial que se me dio a mí jugando el Jardín Derecho para Yankees de Nueva York. Yo creo que es un... no me puedes quitar ese sueño, se me cumplió gracias a Dios. Tuve gracias a Dios la oportunidad de jugar en ambos países, solamente dos años en Japón, donde puse unos récords y luego jugar un poco más de tiempo en Corea, donde también tenemos otros récords ahí, de bateo. Y la verdad que la gente coreana se encariñaron conmigo, igual me encariñé con ellos, es una cultura un poco similar a la de nosotros, son unas personas que son muy agradables, se quitan la camisola por ayudarte, entonces ahí fue donde no fue algo de cultura que hubiera sido un shock para mí, sino al contrario, me recibieron muy bien y me adapté bastante pronto. La verdad que representar a México para mí es un orgullo, siempre que ellos me hablaron estuve listo para representarlo y al 100% y dar lo mejor de mí para poner el nombre de México en alto y la verdad que fui muy afortunado en poder participar en los primeros tres Clásicos Mundiales y ya no tuve la oportunidad de participar en el último y así como representar a México en Series del Caribe y en otros equipos que hicimos. Es que la gente aquí vive, duerme, desayuna béisbol y aquí a todo el mundo le encanta y hay mucho talento en Obregón, muchísimo talento y lo he mostrado porque en todos los equipos de Liga Mexicana de verano tú ves por lo menos uno o dos peloteros desde Obregón-Sonora, en todos y en el Pacífico igual. Entonces aquí la gente le echa muchas ganas, siente ese camisola, ese deseo de jugar al béisbol y para nosotros no hay otro deporte que no sea el béisbol. Pues hay varios proyectos que tenemos en mente, tenemos el hacer una fundación de Karim García, seguir participando con las academias de Conade, seguir todavía con Fox y hay varias cosas que están ahí y por qué no algún día podrás ser manager de béisbol.